Todavía no existe una solución pactada en ARIA. De momento y a pesar de las reuniones oficiales y extraoficiales de los líderes de ambas formaciones, nadie ha cedido en su postura. El grupo de la plataforma del municipio de ARIA, que ostenta a la alcaldía, sigue en sus 13 de no dar áreas de poder al concejal de Coalición Canaria, Armando Bonilla. El secretario de la Organización Insular de Coalición Canaria, Echede Eugenio, reconoce que están habiendo muchas dificultades, pero que todavía no tiran a toalla. Un acuerdo que nosotros hemos suscrito como organización seria que somos para cumplir el día 30 de junio, la que era hasta entonces nuestra alcaldesa, renunció en favor de la siguiente, de la lista de la plataforma municipal de ARIA, que estaba llamada ostenta a la alcaldía. El día 11 nuestros concejales votan a favor de esa nueva alcaldía y cuando se tienen que producir los decretos de delegación de ARIA, en base al acuerdo que habíamos firmado, la plataforma se niega a firmar esos decretos. Desde Coalición Canaria sigue insistiendo en que han cumplido el pacto a rajatabla y que en cambio es la PMH quien de momento no ha respetado su parte. Y ahora lo único que toca y el único debate que cabe es que la plataforma cumpla su parte como además se comprometió y firmó que iba a ser. Hoy está previsto que sigan las conversaciones entre Coalición Canaria y el partido de José Torres Stinga en busca de una salida a la crisis que deja a la alcaldesa en minoría con serias dificultades para sacar los asuntos importantes para el municipio.